Cuajada Producto lácteo que se forma al separarse una parte de la leche del suero por acción del calor, del cuajo o de los ácidos, se utiliza para hacer queso y también se toma como alimento en desayunos, postres o meriendas generalmente añadiendole azúcar o miel. Suscríbete y dale a like para más vídeos.